Y yo Rocío. Hola, Yvette. Hola. Y siempre vamos juntas en tándem y nos buscamos la vida como sea. Eso está bien, ¿eh? Y decían que quieren viajar. Por todas partes. Ajá, a ver. Pero nos falta un carro como el tuyo. Ah, sí. Y un cesto aquí adelante. Y salir de Barcelona. ¿Y esto de la bandera de qué es? La bandera de qué es esto. Cataluña. Canadá. También queremos ir a Canadá. A mí me encantaría ir a Quebec. ¿Ah, sí? ¿Por qué a Quebec? Siempre he pensado que quiero ir ahí por el teatro. ¡Guau! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sí, sí, sí. A ver, un mensaje para el mundo. Un mensaje para el mundo. Un mensaje para el mundo. Que sean felices. Y que se empaticen con las personas siempre. Ah, y que usen más bicicleta, ¿no? Y que usen la bicicleta que no contamina y es muy divertido. Y más el tándem. Que vas siempre con alguien. A ver, conduce en el tándem que le voy a... Dale, dale. Dale. Y con esto y un bizcocho... ¡Hasta mañana a las 8! ¡Adiós! ¿Quieres ver el resultado o qué? ¡Venga, va! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!